Este número fundamental y especial en estos momentos, como veréis, lo hemos querido dedicar a los jóvenes y en especial a un análisis creo que profundo sobre qué está ocurriendo en el mercado laboral respecto a los jóvenes. Seguimos sin poner solución trimestre o semestre tras semestre que estamos analizando el mercado laboral a una de las situaciones más complejas y más dramáticas que tenemos en estos momentos en este país. ¿Qué nueva tipología de empleo juvenil ha emergido con la crisis? ¿Qué tipología de empleo juvenil teníamos en 2008 primer trimestre y ocho años después con esa pérdida qué tipología? Muy sucintamente, pero sé que esto lo agradecen, el empleo hoy de los jóvenes es más femenino, más nativo, más educado, más terciario, con más contratos indefinidos y con mayor jornada a tiempo completo, básicamente. Tienen más calidad. Nosotros hemos estudiado todos los programas de los cuatro partidos políticos que hoy copan un poco los principales puestos y curiosamente hay una conexión y una confluencia sobre un posible pacto por la empleabilidad. Es decir, es fundamentalmente basado en esos 800.000, un millón de jóvenes sin empleo y que todos y cada uno de ellos en su programa apuestan por una recualificación. A fecha de hoy tenemos un empleo más envejecido, una población más envejecida y esa tendencia en el corto plazo no se va a corregir, simplemente porque la demografía que está detrás de todos estos procesos no se va a corregir mientras no tuviéramos otro choque inmigratorio. Yo siempre digo que los individuos que hoy no han nacido en España en 2016 no estarán en el mercado de trabajo hasta el 2036. Por tanto, en los próximos 20 años todo el pescado está vendido, excepto que vengan de fuera. Hoy hemos presentado nuestro índice Manpower Group número 48, dedicado a los jóvenes. Jóvenes porque entendíamos que en el mercado laboral español hoy es el principal problema y la principal ocupación que deberíamos tener. Jóvenes que están cronificados en el desempleo por dos razones. Una, porque no son capaces de encontrar ese puesto de trabajo porque no tienen las cualificaciones, competencias y habilidades que requieren las compañías. Y por otro lado, jóvenes que tienen hoy una sobrecualificación, que tienen estudios superiores, pero que no están adaptados esos estudios a las especializaciones y a los perfiles que necesitan las compañías. Del millón de empleos creados en los últimos dos años, ninguno ha ido a parar a la franja 16 a 39 años. Esto significa que de verdad estamos viniendo a una cronificación de empleo juvenil y requiere un pacto por ampliar en este país, en el que instituciones, gobierno, empresas, sindicatos, de verdad nos pongamos a planificar qué vamos a hacer para sacar de esta situación a los jóvenes.